Esta noche tengan compasión de nosotros. Este es un concierto para nosotros muy especial porque es el último de una gira por el cono sur que ha sido muy larga y muy emocionante para nosotros. Acabar en Montevideo. Es algo especialmente feliz porque yo sé que algunos de ustedes saben que este paisito desde muy el comienzo de nuestra aventura americana ha tenido siempre un lugar caliente en nuestro corazón. Porque siempre... Siempre han recibido nuestras canciones con un grado de intimidad, de afectividad. Muy grande, muy excesivo para nosotros. Muchas gracias. Como hacía ocho años que no estrenábamos canciones nuevas, ustedes comprenderán que este año que las tenemos queremos enseñarles un racimo de ellas. Yo sé que ustedes prefieren oírlas viejas. Pero hoy, durante la primera parte del concierto, se van a joder un poquito. Y les van a dar a unas cuantas de las nuevas la oportunidad de meterse en su corazón como hicieron algunas de las anteriores. Muchas gracias.